Un evento más de Word Industry de México, ahora con nuestra compañía hermana Word Aditrip, que se encarga de todo lo que es 3D. Les platico un poco. Word empezó en el año de 1974. Empezamos con tornillería, pero actualmente ya vendemos tornillería, equipo de seguridad, herramienta. En Word Industry la peculiaridad es que vendemos tanto herramienta, marca nuestra o piezas de nuestra marca, como de cualquier otra marca que nuestros clientes soliciten. Nos dedicamos principalmente a la administración del inventario y ahora, con este gran evento que estamos haciendo el día de hoy, incluimos la parte de la impresión en 3D, donde podrán encontrar los nuevos beneficios de la tecnología, junto con la administración de inventario, así como de equipos tecnológicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Silvio Bertonati, ingeniero de aplicaciones para Latinoamérica de Marforge. Estoy aquí junto a Gurt en su Demo Day, mostrando todas las capacidades de Gurt para entregar las capacidades aditivas a la industria. El día de hoy vamos a mostrar sobre todo la plataforma de Marforge y algunas otras plataformas aditivas que Gurt está ofreciendo aquí en Querétaro. Y personalmente voy a estar hablando de la forja digital, nuestra solución para implementar la manufactura aditiva en la industria. Bueno, aquí me encuentro con la X7, nuestra impresora, nuestro caballo de batalla, sin lugar a dudas. Una de las máquinas más robustas y sofisticadas que nosotros producimos al día de hoy. Esta máquina efectivamente puede trabajar con cualquier material compuesto que Marforge produce y comercializa. Nosotros formulamos todos los materiales que esta máquina trabaja, sino que diseñamos y fabricamos todo el hardware, incluyendo el software que corre en esta máquina, lo cual puede producir piezas que son de altísima calidad. El producto que nosotros consideramos son estas piezas que ustedes están fabricando en sus puntos de necesidad. La gran, gran gracia de este proceso es que, a diferencia de manufactura tradicional, en la cual yo tengo piezas que son blandas al tacto, yo, utilizando esta máquina, autónomamente puedo edrar en el interior de ellas fibras continuas de algún polímero compuesto, como por ejemplo el Kevlar o como por ejemplo la fibra de carbono, haciendo que estas piezas sean sumamente resistentes a la fuerza y a la tracción, haciéndolas dos veces, incluso dos veces más fuertes que el aluminio. Esta plataforma, sin lugar a dudas, nos permite generar piezas que son finales. Ustedes pueden utilizar este tipo de piezas hoy, de inmediato, en sus zonas de necesidad, en sus líneas de ensamblaje o como elementos de producción para asistir a algún método de manufactura tradicional, como por ejemplo la fabricación de mandriles o fixturas de algún tipo. La plataforma de Marforge no solo se queda en este esquema de piezas, sino que también podemos fabricar piezas que son casi monstruosas en su tamaño. Para que se hagan una idea, esta pieza mide 63 centímetros de largo, pero solamente tomó 7 horas en fabricar. Algo verdaderamente espectacular usando este tipo de tecnología. Más allá, nosotros también en 2017 desarrollamos la plataforma llamada Metalex, la cual usando un filamento metálico puede producir piezas que son completamente metálicas. Estamos hablando de un acero inoxidable, por ejemplo, o aceros herramientas, o por ejemplo un material del cual estamos muy orgullosos, el cobre. Somos de las pocas plataformas las cuales pueden trabajar hoy en día cobre metálico 99,98% puro, con todas las cualidades conductivas que éste puede presentar. Este tipo de tecnología les puede permitir, en buenas cuentas, tener una forja al lado de su escritorio, lo cual es sin lugar a duda algo fenomenal. Esto lo puede utilizar para fabricar piezas finales que van en sus productos, o nuevamente lo puede utilizar para fabricar piezas que lo asisten en su producción. Piezas que son más ligeras y más resistentes que cualquier otra. Sin lugar a duda, esta tecnología se escuchaba bastante buena. Pero, ¿para qué es útil realmente? Al igual que cualquier método de manufactura tradicional, como lo es la fresa o la CNC, esto es una herramienta más en la caja de herramientas que tiene la industria manufacturera. Hagamos un ejemplo claro. La industria de los automóviles. Sin lugar a duda, es una industria gigantesca en México. Y ellos, al igual que todos, producen un sinnúmero de partes, las cuales tienen que ser ensambladas en particulares formas. Por lo general, en esta industria se utilizan un número de herramientas sumamente específicas y específicamente diseñadas para estos procesos. Herramientas que son costosas de fabricar. ¿Por qué? Porque tienen que ser fabricadas en materiales que no son idóneos para este tipo de procesos. Estamos hablando aluminio, por ejemplo, sin ir mucho más lejos. Pero la realidad, en el más o menos 80% de los casos en mi experiencia, es que este material no es el ideal. Es simplemente el material que tenemos disponible. Utilizando este tipo de tecnología, podemos fabricar piezas para este tipo de industria de forma asequible y, lo más importante, de forma muy, muy rápida. Ahora en México tenemos una gran explosión de este interés, sobre todo en la industria de las autopartes, pero también estamos en un número de industrias como, por ejemplo, la médica, la alimenticia, la automotriz, ¿cierto? Ya lo comentamos, la aeroespacial y la aeronáutica. Ya que nuestros materiales tienen la performance necesaria para efectuar los trabajos en estos ambientes que son tan, tan exigentes.